Si hay algo que tiene el arte es que nos salva desde la emoción. Nosotros hoy vemos el resultado, nos emociona, lo aplaudimos, pero sé qué pudo haber pasado para poder llegar aquí. Y lo que hay que reconocer es la persistencia, la insistencia, que desde la creación, desde ser artistas, desde empezar a ser artistas como las niñas, los niños que hoy están aquí y que reciben de otros que ya han pasado por procesos esa formación nos permite hablar de Medellín, de lo que somos, de la multiplicidad y de la diversidad que somos. Y precisamente se llama así, Rapsodia, porque fusiona la diferencia en lo popular, en lo no popular. Cómo empezamos, por ejemplo, a juntar Bandola con Kikó. Y hay que entender que esa juntada de diferentes estéticas se vuelve un concepto de diálogo, un concepto que ya rompe esas categorizaciones que tiene ese arte, ese arte de las bellas artes, ese arte que se cree el sublime, que está en los grandes museos. No, aquí es un coser, un coser en la diferencia, un coser en la transacción, negociar una estética con otra estética, mirar, eso nos tocó ir a ver los trabajos, llamar, cómo hacemos una batalla entre la salsa y entre el jicop, y empezamos a hilar eso y trabajar. Claro, con cada uno, con esas diferencias, empezamos a juntar, eso conocieron gente de otros territorios, y eso muestra el territorio móvil que es Medellín. Hubo un evento súper lindo de todos los ganadores de PP, yo invito a toda la gente a que se presente a estas convocatorias, porque son los que nos ayudan también a sacar adelante nuestros proyectos, estoy muy contento de participar, de hacer este trabajo interdisciplinar, yo le diría al sector cultural, que hay que juntarse, hacer cosas, hay que buscar esas personas que están en nuestras comunidades, y hacer cosas juntas.